No hay en el mundo ningún lugar Donde no pueda mi voz llegar Este que veis junto a mí Es mi muñeco leal Hemos andado por muchos caminos Juntos lloramos, juntos reímos Somos almas gemelas, no hay trampa en este disfraz Nuestra voz en el aire propone senderos de libertad Yo le canto a la vida junto a mi muñeco Ven, vamos juntos a cantar Ven, vamos juntos a cantar Pueblo en silencio es un pueblo muerto, es un pueblo muerto Pueblo callado es como una rosa ya marchitando Pueblo parado es un cheque en blanco pa'l gobernante He sembrado un árbol pa' que su sombra nunca me cubra He sembrado un árbol pa' que la vida se abra paso He sembrado un árbol pa' que su fruto no lo recoa No me importa nada porque mi hijo tendrá su sombra Pueblo siembra grito Pueblo, pueblo, pueblo no te calles Pueblo, 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 pueblo Pueblo siembra vida Pueblo, 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 pueblo Pueblo siembra lucha aunque dándote un suspiro aunque dándote un suspiro. Dice que no vía del sol, que le abraza el corazón, dice que entre dos amores tiene que vivir, uno es el ador intenso, y otro es el abrazo tierno del cual alquilir. En mi Andalucía, tierra de pasiones, ciega y llena de fe, siempre calma su desgracia con una plegaria que se eleva al cielo, pero en ocasiones ni las oraciones solucionan los problemas, y sube la rabia y el pueblo refleja su amargura en un cantar. Sobre la barra de un bar se dibujan las cosas distintas, algunas veces se llora, se ríe, se ríe por no llorar, pero otras veces metemos la pata hasta las manillas, y entre copitas y copitas alguna que otra verdad. Y se discute como si esto fuera un gran parlamento de solemnidad, y el resultado ya todos sabemos que es un atajar. Un parlamento pa' luchar, desde la barra de un bar, la esperanza de un pueblo dormido que está condenado a la opresión, por criminales que guardan y atan su culo en sillón. Un parlamento pa' luchar, desde la barra de un bar, desde la barra de un bar, aquí se canta, se ríe, se baila, se ríe, se baila para no llorar, y esta es la prueba de los carnavales de la libertad. Un parlamento pa' luchar, desde la barra de un bar, desde la barra de un bar, la esperanza de un pueblo dormido que está condenado a la opresión, por criminales que guardan y atan su culo en sillón. Un parlamento pa' luchar, desde la barra de un bar, desde la barra de un bar, desde la barra de un bar, quien va a pagar a combinar. Un bourazo, desde la barra de un bar, Un pueblo dormido que estaba condenado a la edad en la barra de un bar, desde la barra de un bar, desde la barra de un barra de un bar. Un guideline, el pune, el azor midele comürüle a mi lugar para todo agradar. Unussia el pune Batizzantias, Un sueño fluido que es el dispute donde en el barra de un barra Un sueño sé dónde comparta para guardar. UnESS e dos líderes que han informaron a la opresión, unosminuteos que os jaguérim para Ст Scotто...